Podemos empezar partidos muy centrados, muy duros atrás, sin cometer errores y a partir de ahora va a haber una brecha que creo que ha condicionado el partido Luego ya el equipo ha estado, son todos los otros cuartos y va a estar muy espectacular tanto atrás como a nivel de jugar el ataque, las opciones de manera conveniente y bueno, hemos salido en el tercer cuarto, habiendo a los lados, habiendo que ha sido un equipo que es capaz de coger rachas, que es capaz de correr, que los jugadores son agresivos ofensivamente pero hemos salido blancos, sobre todo alante, porque hemos quedado malos bloqueos a partir de esos malos bloqueos, pues hemos ayudado a su agresividad defensiva y desde ahí, pues nos asumido riesgo, nos han sido tiros, ya ven el momento que han estado a punto de entrar en partido pero yo creo que ahí hemos sido capaces, por lo menos, de reconcionarnos en un partido con un bloqueo de la cabeza y luego hemos gestionado nuevas ventajas, hemos recuperado más solidez defensiva y a partir de ahí, pues podemos sacar el partido y bueno, dar las manos de los jugadores por el lado de los jugadores Viste, les acabas en la previa, un poco de la anotación, la facilidad de anotar que tenía el castellón Bueno, supongo que estas dificultades las satisfechas, ¿no?, sobre todo, en el primer cuarto Sí, bueno, solo en el primer cuarto, yo se quito el, yo creo que 30 minutos hemos estado muy consistentes, haciendo las cosas muy bien definiendo cada situación como la queríamos defender y a partir de ahí, pues bueno, les hemos hecho daño Yo creo que en la asignatura, hemos tenido, o sea, ese tercer cuarto en el que nos hemos abrojado que creo que también un poco fue un ataque, los ataques que hemos hecho de manera blanca, pero de alguna manera y luego lo que sí que en defensa no hemos sido capaces de puntuar, lo que hace todo el partido es el tema de la defensa, lo que hemos hecho muchísimo malo y, pues, el partido es estar todo en luz, que hay que estar con él, cerrando el juguero pues para intentar minimizar, pues, su virtud, que está en la virtud, que tiene el mejor Tengo victorias consecutivas, y no sé si crees que el balón ahora me gusta en su mejor opción Creo que estamos en un momento dulce, creo que hemos, sobre todo, hemos crecido en defensa, ¿no? Y en ataque, pues bueno, el partido ha estado bien Y bueno, creo que es un proceso en el que nos vamos conociendo Y, bueno, es verdad que ahora estamos en un momento de confianza Pero lo peor que se puede hacer es pensar que dejar de trabajar como trabajamos Porque en ese momento, pues, cosas que no sabemos dejarán de salir, ¿no? Y luego, pues, no tener una mentalidad humilde en cada momento del partido Hoy hemos tenido una pequeña lección en el tercer cuarto De que si no hacemos las cosas muy bien, pues, bueno, pues, que se sacan del campo Es como ese momento que ha tenido el castellón, que no se sacan del campo ¿Cuándo nos ha dado la distancia de ello? Porque lo tiene, pero no me faltan minutos Y ya nos ha, lo que creo que lo hemos notado ahí, en lo que nos aporta atrás en defensa Entonces, un jugador creo que ahí nos da consistencia, ¿no? Porque es un jugador duro, muy implicado, con buenas lecturas atrás Y luego, pues, adelante, yo creo que le falta ese puntito Aunque la han colgado, ese puntito físico y de sensaciones Que tiene que ir haciendo Pero va a ser el primer día, creo que muy bien Muy bien, teniendo en cuenta que a principios de semana Pues, esta semana no estamos seguros si va a poder ser o no Ha ido la semana muy bien Y nos ha podido ayudar, pues, incluso más de lo que preveíamos hace 10 días ¡Gracias!